Bueno mis chicas pues aquí vengo a poner gasolina ahorita Ay wey no me traje mi bolsa Ay me he espantado Vamos con Ali vamos a manejar lejos Ali ayúdame a bajar toda la basura que hay aquí ¿No hay una bolsa de plástico allá atrás? Para que entre el calor ¿Qué es el calor? ¿No me wipe my hands first? ¿Qué es el calor? 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 ¿Para qué quieres? ¿Qué es el calor? ¿Por qué te las agarra? y eso vamos lejos ahorita salud ya y en el tanque porque voy lejos y me da miedo luego siempre ha sido mi miedo que voy a un lugar y que de repente me quedo sin gasolina y que es un lugar así donde no hay gente como un pueblo abandonado según en mis pensas por eso siento cuando voy lejos, llénalo llénalo ya estamos aquí en el field pero yo creo que me voy a ir a porque es bien temprano y empiezan hasta las 11 y algo y tengo mucho frío, me voy a ir a mi camioneta porque ahorita están ahí y van a estar como nada más calentando y todo eso y luego ya después me vengo porque tengo mucho, mucho frío ay mi Ali, yo no sé cómo aguanta con tan frío que hace aquí no Ali ya va a comenzar a jugar chicas ya me voy nada más me quedé ahí con unos 20 minutos pero 20 minutos, 20 minutos calientita jiji ya me voy a empezar las 11 y ya me voy está bien grande esta escuela esta escuela está guau tienen field para todo no no ya no no ya no 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 Pero, ¿qué es eso? Ay, esta vez es blanco, son Llevamos el camino a casa, chicas Son las dos de la tarde Me levanté a las siete de la mañana Para poder alistarme Y, ¿cuál alistada? Porque cuando me peinté Si me peinté, nomás que me agarré una colilla Porque, como les digo Que se pone bien frío Me pongo mi hoodie de mi chamarra Y de la sudadera Y entonces va a estar calientita Pero sí, en el juego de hoy Bien rudas estas, buenas Bien rudas con las Del equipo de Ariana Rudas y el El ref El este, ¿cómo se llama? El que dice, tarjeta roja Tarjeta blanca Tarjeta amarilla, no, ese O sea, literalmente Ni siquiera hacían nada Y, pues, no Eran cero a cero Quedaron cero a cero Pero eran súper rudas A las niñas del equipo de Ariana Las estaban, literalmente, como Golpeando en el estómago Poniéndoles el pie Para que tirarlas Rudas, rudas, rudas Y hasta una chica Que es el porter Del equipo de Ali Le dijo literalmente Cuando le metió el pie El equipo contrario Le volteó a ver al ref Y le dijo Dijo, tienes que estarme bromeando Dijo, no acabas de ver Cómo me está haciendo O sea, como Quiero poniéndole el pie Y él así la ignoró Así como que Ni modo Y como fue el juego En la casa O sea, en la escuela Del equipo contrario Una bien lejos Y otra, pues Ya se imaginarán Que él iba a estar De, pues, del lado de ella Vine a la tarde Desde el otro día Les quería enseñar Que me habían gustado Estas sandalias Vean qué bonitas Están bien bonitas Pero, eh No sé Siento que mi pie Se ve muy grande Por esta les digo A cuánto están, ok Espérenme Están a 29 dólares Pero están bonitas También me medí estas Pero como que Me salían mucho Los dedos de los pies Eso por eso no Estas, estas Me gustaron también Estas son cute Estas sí me gustan Pero no me las probé Estas son qué Estas son 6 O estas son nuevas No las había visto Estas también se ven bonitas Pero a mí no me A mí no me lucen bien Estas No sé por qué Pero está bonito El color tan Hay personas que se le ven Bien bonitas A mí no Yo no soy esa persona Que se le ven bien Estas Como tipo pata de gallo No Ando en busca de calzones Pero quiero esas Que sean simples Que no se vean Y no encuentro de eso Y también un par de calcetitas Que me hacen falta A mí me gustan Las Estas están bonitas Me gustan más Las de Fruit of balloon Fruit of balloon Fruit of balloon Acá están Porque son más como De algodón De algodón Son 100% algodones Fruit of balloon Estos Estas están bonitas Miren Estos son mis favoritos Espérenme Es que no se los puedo enseñar Espérenme Miren Hold on Estos Este tipo Ay Miren Este tipo son mis favoritos Porque No se te ven Con la ropa De Con ninguna ropa Y te agarran Como viene El buche Nada más que yo Me pongo siempre Grandes Puedo caber En un Large Pero No No Chicas Con mi Con mi piel De más que tengo Siento Ay no Esto está muy grande ¿Va? Ay no No, no, no Si voy a hacer un large Que de a tiro Estos están muy grandísimos Pero normalmente Soy un Un extra large Con la piel Que tengo de exceso Un extra large Apenas Un Pero aquí Si voy a hacer ahorita Un large Bueno Aquí encontré Estos calzoncitos Ahí ya se los enseño Para decirles Por qué me gustaron Estos Vamos ahora A buscar A los demás Ah Voy a ir a ver Las colchas Porque Hay veces Que ando En busca De una cobija Pero Soy No, no me gusta No me gustan No Me gusta la marca Casa Luna Vamos a ver No, pero esa ya la tengo Esa es la que tengo En mi casa Esa misma Esa que hice Casa Luna Cuesta como 99 99 dólares Y es lo que cuesta Yes Tal vez que me lleve Una blanca Para la próxima Pero a mí me gustan Los que son Quilt Y ese que es Aquí compro Miren Aquí es donde compro Esos que huelen Delicioso Es que ahorita Para el verano Busco una colcha Más Ligera Y pues no No hay No hay ahorita A ver Esta es igual A la que tengo 79 Acá hay más Miren Más como Con flores Y eso Yo soy más Como neutral Así es que No Y está Como que Medio Medio No me gusta Que se vean Arrugadas Porque si así Se ven Arrugadas Aquí Dobladas Se van a ver Peor En tu cama Ya con el colchón Se arrugan Más Por eso No ha cambiado La que tengo En casa Miren Que bonitas Lamparitas En la tarde De 12 dólares Como para el cuarto El cuarto de sus Pequeñuelas Adolescentes Es de color rosita Pétalo Está bien bonito Y aquí viene como En un beige 12 dólares Ahí está Esta famosísima Que se hizo Famosísima Siempre en el Instagram Y la tienen En color negro también Muy bonitas Ya salimos De la tarde Compré los calzoncitos Que les dije Y Aaron Vio los calzones Y me dice Oye Aaron quiere ver Me encanta Fantásticas Pero esas Son incómodas Son incómodas Son incómodas Son incómodas Son incómodas A mí no me gustan Y esos me gustan A ver Te hago un tipo tanga A ti ahorita Y tú me dices Que sientes Yo te lo pongo El tipo tanga Yo me lo compro O te lo vas a comprar Y me gustan más Es calzoncitos A comoditas Yo no tengo Las más comoditas Cada quien Excuse me baby girl Pero pues Hoy salió temprano Aaron Fue un milagro Que llegué Y que lo vi Y dije ¿Qué estás haciendo? Después de un año Después de un año Nunca llega temprano Yo no sé por qué Qué bueno Me dio gusto Verlo ahí Pero Siempre Siempre llega Te hablé con No te encontré con Sancha Claus No por serio Soy inteligente Here's the money But then Yo sí soy inteligente ¿Ustedes creen que voy a dejar que venga un salado Cuando puedas Ya que tal si me llega Te hagas Dejaste 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 Yo no sé por qué a Alice se le cayó. Y estaba acabando yo de lavar. Tengo un desmadre aquí ahorita. En un ratito se nos hace un tiradero. Trajeron flores a Janine, pero yo no estaba. Y también me trajo el muchacho unas flores a mi. Ahora se las hace. Miren nomás que Janine las puso aquí. Este, miren. Qué bonito detalle, ¿verdad? Que me trajo estas flores el muchacho. Pero quería enseñarles. Ponme a cargar ese teléfono, hija. Miren, les quería enseñar hoy. Así es que lo voy a poner aquí para que vean mis calzones. Esperen, no son sexy. Pero son cómodos. Y si tienes así como el buche en la lonja, les recomiendo estos porque... ¿Te pusiste las gotas? No. Póntelas. Miren. Sí están muy grandes, ¿verdad? Ay, yo creo que sí los compré muy grandes, oiga. Se hubiera agarrado el lache. Pero es que yo soy tan exagerada para no andar como toda enjarrada que a veces me paso. Anyway. Estos, vean qué bonitos. Me gusta el diseño. Están como así, miren. Estos son que se le llaman chiqui. Que se te va a ver un poco la pompa, pero no completamente. Y no llegan hasta arriba. Pero me gusta que de aquí son anchos. Este material, material obviamente que no se te va a ver en la... Como si traes vestido, o si traes un pantalón apretado, falda, no se te... Vean los estilos que escogí, pero eran los únicos que había. ¿Ok? No me juzguen. Eran los únicos que había. Yo nada más, normalmente me gusta como comprar color vino, color piel, negros, grises tal vez. Pero no había de otros, o tuve que traer los que había. Y ya no, ya no, ya... O sea, sí tengo calzones, pero los que tengo los había comprado la otra vez en la Bullington. Y no me gustaron. Cómo me quedaban, como que se veía la línea bien fea, bien marcada. What the hell, me faltan calzones. ¿Qué es? ¡Compre cinco! Wait, wait. Ok, pues no sé, no sé, no sé dónde quedó la otra. Ah, esos son extra large. ¿Qué pasó, papi? ¿Puedes ayudarme? Sí. Ah, ya enseñé a la otra vez. ¿Puedo ayudarme? Muchas gracias. Y compré esta, normalmente estas batas me gustan para dormir porque... I don't know, me gusta que... Son como vestiditos, se abren de enfrente. Tal vez que, no sé, para qué la compré de manga, la verdad, si ya viene el invierno. El verano, perdón. Pero bueno, en fin. Falta, faltaba una bolsa más. ¿Dónde está? Que se tiene un calzón mío que se quedó ahí. Vengan, lo que pasa que ya ven que compré un timer para mis luces. Ah, por alguna razón están apagadas, le digo a Hanin. Las apagaste porque andaba aquí con el amigo. Dijo que no, le pregunto a Aaron. A veces me apaga las luces para economizar. Pero, no sé, miren. Ahí está. So, está en... Six hours. Bueno, no sé. Aquí tengo el control. Ahí está, ¿ok? So, voy a tener que jalarlo para ponerlo aquí. Donde yo pueda controlarlo. Pero ven, ven. Si le aprieto, miren. Las luces ahorita están prendidas, ¿verdad? Sí se ven que están, ahí están. Están encendidas. Y le voy a apretar con el control. Y le apretan. Off. Y se apagan. Pero no sé a qué distancia puedo hacerlo. O si el timer ya no sirvió. Qué chingos. La voy a dejar apagada. Y... Y al ratito voy a prenderla. A ver, sí. Déjenme ver si alcanza de aquí el control. Porque ya den cuenta. No sé cuánto. Oh. Ok. So, ya le prendí. Ahorita la luces, ¿verdad? Solo voy a hacer con el control desde aquí. A ver. Vean. Y si se apaga. Oh, I love this. Yeah, I like this. Ahí está. Pero la vamos a apagar ahorita. Ahí está. No es por nada, pero tengo unas ganas de ir al gimnasio. Porque hoy no fui. Ya ven que me fui a... Me fui a... Pues al juego de Ali. Llegando nos fuimos a la Target. No sé. Tengo ganas de ir al gimnasio. Tengo ganas de probar una nueva máquina. Hoy como si la voy a probar así. No. Pero... Vi un TikTok de una señora. Que pues era gordita, ¿verdad? Y no. No me la van a creer. Que empieza a ser una máquina. Esperanza. ¿Cómo se llama? Se llama... Algo la Arctic. Arctic Machine. Algo así. No me acuerdo muy bien. Para no mentirle. Pero es una que parece eléptico. Como eléptical. ¿Cómo se dice? Eléptical. Sí, eléptico. Y la señora está. Dice que en cuatro meses perdió 70 libras. Wow, wow, wow. Esta mujer tiene los brazos tonificados. Tiene la cintura. Tiene las pompas duras y grandes. Y me quedo en un shock cuando veo eso. Y ella dice que solamente hacía esa máquina. Dice, muchos me dicen si, you know, si fue una buena idea hacer ejercicio todos los días en esta máquina. Dice, pero yo pienso que sí. Y yo también creo que sí. Porque para perder 70 libras en cuatro meses es algo wow. Ella dice que su dieta, claro que sí. Ella no tiene como un meal plan. No tiene como que la comida preparada como muchos le hacen. Dice que ella lo único que hace es comer en moderación. Y obviamente hacer como sustituir ciertas cosas en sus comidas. Como que, you know, no comer la pechuga empanizada. Y si la empaniza utiliza otra cosa para empanizarla. O sea, hace muchas cosas de ese tipo. Y digo, wow, eso sí es algo que uno puede hacer, ¿no? Porque unas personas como yo que en la casa tenemos que cocinar todos los días. Para el marido, los hijos. Se nos hace difícil estar haciendo que comida para mí y luego diferente. Comida para ellos diferente. O luego tener comida en el refrigerador cuando ni espacio tengo para el mandado. Ay, no. Hay que ser realistas. Yo. Siempre se me hacía difícil hacer como que meal prep para mí. Preparar comidas en adelantado para mí. Se me hacía difícil. No me cae bien. No me cae bien. Y luego me ponía de malas que decía, ah, estás para atrás del bote. Ay, me voy a echar una que estaría. So, es algo así más o menos. Pero sí, lo que dijo la señora es verdad. Entonces, quiero ir a ver qué show con esa máquina. Y si veo que funciona, chicas, las voy a invitar a que vayan a esa máquina y que se suscriban al gym. Porque hoy, oh my goodness, voy a calarla y yo les voy a contar qué onda. Oh my God. Es fastidioso, pero cada... Ahorita me lo enseñas. Cada que salgo, me agarro mis chancletas que son nada más para afuera. Las traigo con la mano. Me quito las chanclas de adentro y me pongo las de afuera. Y así salgo. Todo el tiempo. Porque no quiero que se me manche mi alfombra. Sí, de por sí ya parece un muy chocolate. Ok. Le había puesto tape aquí. Sí, ven. Esta. Pero ahora compré uno de esos como... ¿Saben cómo se llaman estos? Estos como commands, whatever. No sé qué commands. ¿Cómo se llaman? Me llaman. No sé qué. No sé qué. ¡Gracias! Ahorita les voy a enseñar los que compré, ¿ok? Fueron 7 dólares como por un montón, son un montoncitos, pero vean. Aquí cuelga, ¿verdad? Pero es porque no le había medido bien, pero ahora que tengo esos ganchitos, miren, ahí ya se quedó bien. Sí se pegó muy bien y ahora más tengo que traer el otro para ponerlo acá y jalarlo más para allá y así sucesivamente alrededor para que no se vaya colgando. Ya, sí, sí, más o menos si se ve o no se alcanza, chicas. Eso sí, va a quedar así. Y se ven bonitos, pero me gustó porque sí pegaron bien. El otro día compré unos blancos más grandes y no funcionan. Pero no para ahí, ahí si no los compré. Los compré para una WID. ¡Vente, vela! ¡Vámonos! Déjame meter mi tapete porque ya está. Y estoy haciendo una carnita de... Una carnita de... ¿Cómo se llama, chicas? ¿Cómo se llama? Una carnita de... Carnitas asadas que se me antojaron a unos sopes. No sé por qué. Y acá ya hirvió la sopita de ayer. La guardé. No comieron, ¿pueden creerlo? No comió nadie. Entonces, ya... Pues dije, ya... Mañana que se la coman. Y sí, hace rato Marón comió con unos frijolitos. Y nomás que dije, siempre me siento... Siempre siento que les hace falta... Ay, no me cambié las chamblas. Siempre siento que les hace falta la proteína. ¿Qué pasa con las chamblas? Esta, baby. Siempre siento que les hace falta la proteína. Y tenía carne desfrizando de ayer. Y dije, ah, pues ahorita se las voy a hacer y a ver si les hago unos sopesitos. Porque la salsa de... Como tipo de chamolcajetes me quedó bien buena. Pero miren, yo le pongo como una tacita de agua a la carne. Para que la carne bien, 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 que se coza y no se arrebate y que se haga suavecita. Ya le eché sal, le eché pimienta, sal de ajo y dos hojas de laurel. Y la voy así. Nomás que esta carnita que compré en la Walmart ahora sí me quedó muy feita. Para que bien, bien, se coza y se haga. Y al ratito ya le quito esta. Le espurro toda esta agua y sangre que es. Y entonces, luego le echo un poquito más aceitito y la doy. Para que quede un poquito doradito. Pero así. Porque si no, luego queda muy como dura. Ahora, no sé, vamos a explicar. Esto no me voy a exagerar para la carne. Estoy viendo un documental. ¿Se dice un documental o se dice un documentario? La televisión, no sé. Pero estoy viendo uno. Es de un viejo del Subway. Ay, un viejo del Subway. Como si fuera del viejo del Subway, nada. Es de un viejo que como que hacía comentarios del Subway. ¿Por qué? ¿Por qué perdió cuántas libras? Es como unas noventas, algo así. Pero está buena, está buena porque, híjoles, como hay hombres sucios. Deberían de verlo. Se los recomiendo. Mi hermana me dijo ayer que lo vea. Me dijo, Karen, ve ese. A mí a mi primero nos dijo, vayan a ese documental. Está bien bueno. Mi hermana se la pasa siempre viendo películas y a veces le digo, sí, sí la voy a ver y nunca me siento a ver la tele. Pero pues ahorita Aaron está ocupando, está Aaron ocupado armando algo y dije, sabes qué, ahorita que aquí estoy con él, pues aunque no le sirvo de mucho. Pero estoy aquí yo viendo la tele y aprovechando que estoy aquí con él. Más bien aprovechando que está haciendo eso para llevar la tele. Es lo que quiere decir. Ya, ha sido un sábado relajado. Y no, mañana nos vamos a misa, tranquilos. Fíjense que ayer me dormí aquí en el sillón. Me dormí aquí en el sillón y Aaron en este lado. Y luego ella se quería venir conmigo porque no tiene camita. Dije, bueno, échate aquí conmigo. Y se echó ahí conmigo. Pero ya en la noche ella daba vueltas y vueltas y dio la vuelta de que yo hacía acostada y ella puso como la cabeza en las patas, en mis patas. Su trasero como así, de este lado. Pues no me di cuenta. El chiste que... Como a las 3 de la mañana por ahí. Dormida, dormida. Y que un olor tan, pero tan exagerado, se los juro. Me levantó y que... Ay, 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 una apestadal. Pero apestosa. Y que dije, no, no, no. Y ya la agarré y la puse en otro lugar. Y yo creo que no dormí bien porque... Miren, ya se vino. Y ya donde yo estoy, está, mírenla. 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 Ahí está. Ahí está la otra. Ay, me está dando las alergias. Y así dormí. Yo más bien no dormí bien. Y le digo, Arona, yo no sé cómo a ti te gusta dormirte en este sillón. Que literalmente me levantaba. O sea, me despertaba como entre dormida, pero me levantaba. Lo admiro que él puede dormir a gusto en este sillón. Yo también admiro que él puede dormir en la cama. A él no le gusta la cama, chicas. Porque el colchón, yo sé que es... Es que se sume uno. Se sume. Pues ya les he contado esto que se sume. Pero no hemos... ¿Cómo he hecho el esfuerzo? No nos hemos dado la tarea de comprarnos otro colchón. A ver. ¿Saben qué? La idea de... ¿Qué somos codo? ¿Para? ¿Qué somos codos? La idea de yo pensar que nos costó tan caro ese colchón y está en súper buena condición, porque nunca le quité el plastiquillo ese. Nomás una vez se la quité... No, una vez se lo quité... Ya ves el protector que tiene como plástico. Una vez se lo quité cuando teníamos todos COVID en esta casa. Y a las niñas les tocó estar arriba. En un cuarto. A Liana y a Citlaly se dormían juntas. Y comían en la cama. Porque pues teníamos el COVID. Entonces ellas allá y ahí comían. Pues no salían de allá. Y... Y pues comían y manchaban lo que comían. La soda, no sé, jugo, yo no sé. Todo ahí. Esa fue la única manera por la cual se me ensució mi colchón. Porque esa vez no me acuerdo por qué se lo quitaron. No sé, o esa vez no lavé y luego ya no lo puse. No se dio COVID. Y bueno, ya saben. Todo un ajetreo. Pero ya cuando ya se nos quitó, pues lo puse. Pero pues ya tenía esas manchitas. Pero no son nada de manchas así de días y así. No, fueron de una sola vez. Y yo nada más de pensar que... Este colchón está bien. Pues está entero. Está nuevo casi. No nuevo, pero a lo que voy que está bien cuidado. Y para tirarlo a la basura. Porque obviamente si a mí no me gusta, pues tampoco se lo voy a dejar a mis hijos, ¿no? Me da pesar deshacerme del colchón. Este es mi problema. Es mi problema. Es mi culpa. Pero ya les he contado que hay personas que se han dormido en mi cama y dicen que es horrible. Me han dicho, Karen, qué cama tan pera. Así. Qué colchón tan pera. Y eso es la única macha que se duerme ahí. Porque a Aaron le huye. Él viene a dormir de aquí. Así que dice que está deshacerme de esto. ¿Claro? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque ahora... Otra vez. Me amanezco en la espalda. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Me hubiera torcido. Pero no, yo necesito como echarle el perfumito a la almohada, poner mi lámpara, dormirme tranquila, acobijarme, ponerme en mis casetas. O sea, todo un ritual. ¿Echa la agujería? ¿Yo? ¿Tú crees que yo hago eso, no? Si me lo dejaste. ¿De qué manera? Mira de aquí. Aquí estoy. Ajá. Oh. Oh. Entonces, no es por amor. Es por embrujo. ¿Qué? Ya me descubriste. Órale. Pues no creo, chicas. Porque la verdad que si yo lo hubiera embrujado, yo lo hago embrujado para que me tratara de... Era como una reina. Y que me consintiera, que me casi me pusiera la alfombra. Si me dieras todo, yo también te diera todo. Si yo lo hubiera embrujado, así. Y que yo le diera, abuelo, le la hacha. Y que le estuviera así como que, ay, mi amor, tú sal, tú ve, tú hazlo. Pero al contrario, no es así. Eso no es embrujo. No sabe, ya. Me quedo muerto ahí dormido, que no sabe. Pero... O no creen que si una mujer va a embrujar al hombre, ah, para que me ame, para que esté conmigo como... ¿Verdad? Y al contrario, ¿no? Los embrujos dicen que son templos, son para mano. Pero yo, o sea, no entiendo cómo me beneficio en este embrujo yo. Más bien, si lo embrujara, le haría a Arón, en vez de un amarre, un desamarre. Pero que, muñecas, las quiero. Nos vemos hasta el próximo. Nos vemos hasta el próximo vlog, chicas y chicos. Bye.